Bueno, otro LACNOC que llega a su fin, pero es realmente muy agradable ver cómo la evolución de LACNOC a través de los años ha hecho que cada vez sea mejor, cada vez se consolida más la comunidad de operadores, se consolida los tópicos de los que estamos hablando, el nivel de las presentaciones, realmente es muy interesante y agradable ver todo lo que ha avanzado LACNOC en los últimos años. Primero un agradecimiento grande al comité de programa porque hicieron muy buen trabajo, todo el trabajo de llamado, todo el trabajo de selección, de leer las propuestas. Si hay mucho trabajo envuelto en esa selección, hay que leer mucho, hay que deliberar, escoger y realmente hicieron un buen trabajo y se notó por todo lo que vimos esa semana, tuvimos temas muy interesantes que aportan mucho a la comunidad, entonces realmente fue muy buen trabajo. Igualmente también muchas gracias a todos ustedes por la participación porque no han sido solamente oídos pasivos, sino que hemos tenido participación, preguntas, sé que muchos después de que uno de los que dio un lightning tol o una presentación, luego no abortan para preguntar cosas y para sacar más provecho de ello y también eso tiene mucho valor. Igualmente la participación de los diferentes grupos en las reuniones que hubo durante la semana también es bastante valiosa y pasaron cosas muy interesantes esta semana respecto a LACNOC. Por ejemplo, tenemos un nuevo grupo, el IoT o Internet of Things, lo cual también es bastante positivo, nos vamos con un grupo más después de terminar esta reunión y también los otros grupos, cada grupo avanzó bastante en cuanto a consolidación, también las reuniones de BCOPS fueron bastante interesantes, amplias, tuvimos más asistencia a lo esperado y se demoraron mucho más de lo esperado, tomamos mucho más tiempo, ahí estuvimos mucho rato y fue muy interesante escuchar las ideas. Así que realmente hubo una semana bien interesante. Bueno y en cuanto a lo que se viene para LACNOC, tenemos algunos anuncios. Después de que nos reorganizamos, entonces se decidió que se iba a separar, en ese momento los que estábamos ahí íbamos a separarnos en dos, unos iban a formar parte del comité de programa, otros del board, íbamos a integrar más personas de la comunidad y luego entonces íbamos a comenzar a rotar los cargos y a renovar. Entonces se acerca ese momento, justamente pronto vamos a anunciar cómo se va a hacer la elección de tres miembros del comité de programa y cuatro miembros del board. Entonces otra oportunidad más para participar, hay trabajo que hacer y qué bueno que haya gente dispuesta a hacer ese trabajo, entonces los animamos a estar atentos y a participar en la medida de lo posible. Y otro cambio más, otra cosa que con el ánimo de mejorar, el ánimo también de renovar y estuvimos discutiendo como board y entonces con el objetivo de dar paso a alguien que tiene una buena energía, que quiere llevar las riendas en la organización. Entonces, a partir de cuando acaba esta reunión, vamos a tener un nuevo chair de la ACNOC. Entonces queremos dar la bienvenida a Rogerio Mariano como chair de la ACNOC. Bueno, eso era como lo que tenía que decir. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos poderlos ver en el próximo mini-LACNOC que será en La Habana y luego dentro de un año… Ahorita van a saber dónde va a ser. Entonces, muy bien. Entonces, gracias a todos. Ahora te invitamos a Carlos, a JC, por favor, para que nos cuente estadísticas del evento. Buenas tardes, JC. Mi nombre es Juan Carlos, trabajo en infraestructura en la ACNOC. Vamos a hacer unas estadísticas rápidas de dos temas fundamentales. Uno es lo que refiere a la utilización de la red, los dispositivos y otra a la concurrencia, ya sea presencial, remota y algunos datos adicionales. En estas tres gráficas que vienen a continuación vamos a mostrar el tráfico instantáneo total en IPv4 y en IPv6 que tuvimos durante todos los días del evento. Aquí es el tráfico total semanal con un pico en el día primero de tráfico inbound de 83 megas. Aquí tomamos la vila de IPv4, también con un tráfico inbound de 74 megas también en el día 1. Y aquí el tráfico IPv6. La utilización de la red inalámbrica detectamos y recibimos, tuvimos acusas de recibo de algunas dificultades en la utilización de algunas de las bandas. Aquí hay un poco la explicación en la columna, en la primera columna está detallado cada uno de los salones que utilizamos en el evento, cuáles son los dispositivos que nos generaron interferencias en cada uno de ellos y por qué algunos de los canales, fundamentalmente en la banda de 2.4, resultaban inusables. Lo más crítico lo detectamos en la sala Esmeralda 1, donde ninguno de los canales que se anunciaban en la red de 2.4 y por qué, cuál es la causa detectada y explicada en la columna 2, por qué ninguno de los canales podía ser utilizado. Encontramos cuáles son y listamos los dispositivos que generaban interferencia, hornos de microondas, wifi rocks, teléfonos inalámbricos, etc. ¿Cuáles eran las redes, los SSID enunciados? Tuvimos cuatro en esta oportunidad, la red LACNIC, que estaba en la banda de 5 GHz, en dual stack y PP4 y PP6, la red LACNIC 2.4, también dual stack, en este caso en 2.4 GHz, y dos redes, un poco experimentales, una experimental, una de ellas IPv6 only, les agradecemos a aquellos valientes que utilizaron solo la red IPv6 only para hacer sus pruebas, y la red LACNIC 4.6.4, donde utilizábamos un mecanismo de transición, ese mismo 4.6.4 XLAT, para salir al exterior. Solo IPv6, las dos últimas, dual stack, las dos primeras y el detalle de las bandas. ¿Cuál fue el porcentaje de clientes? En ese 7% están los 51 clientes, que nuevamente agradecemos por haberlas utilizado y darnos un feedback acerca de su utilización, cuáles son los problemas que encontramos. Son dos experimentos que vamos a seguir llevando a cabo en los próximos eventos de LACNIC, y seguramente agreguemos algún otro. Y bueno, la red de LACNIC que estaba anunciada en 5 GHz, un máximo de clientes de 407, y la de 2.4, un máximo de clientes de 276. El tráfico acumulado por cada uno de los SSID, la red de 5 GHz, tiene un tráfico acumulado de 200 GHz, 99, la de 2.4, y después el experimento 4.6.4, y la red IPv6 only, con porcentajes obviamente bastante menores. Tráfico acumulado por protocolo, 52% en IPv4 y 48% en IPv6. Aquellos que nunca se han conectado a IPv6 y su primera experiencia ha sido en este evento, y lo que recalcamos en cada una de nuestras presentaciones, es que el tráfico IPv6 está ahí, solo alcanza con conectarse. Y bueno, obviamente los que lo hicieron por primera vez, han visto que esta aseveración en cada una de nuestras presentaciones es absolutamente cierta. Redes sociales y participación remota. Tuvimos 1.812 visitantes en forma remota en aquellas conferencias y presentaciones que tuvieron la posibilidad de ofrecerse a través de nuestro sitio mediante el streaming. Entre 1.200 y 1.500 sesiones diarias en nuestro sitio web. Los dos hashtags que utilizamos para este evento, la CNIC24 y la CNIC15, tuvieron 950 y 693 tweets. Y los asistentes presenciales, aquellos que nos acompañaron en esta ajedrez de la semana, han sido 389. Para aquellos que nos acompañaron en forma remota y en forma presencial, muchísimas gracias. Muy bien, entonces ahora para concluir y cerrar la semana, entonces invito a unirse a la mesa por favor a Oscar Misano, a Eduardo Santoyo y a Nicolás Antonielo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Antes de hacer el cierre, queremos hacer un anuncio, que es el lugar donde va a ser el próximo LACNOG 16 LACNIC 26 para eso invitamos a Glenn y a María de NIC que no voy a decir cuál es porque así mantengo un poco la expectativa ellos van a decir de dónde son en la jungla la jungla de la jungla se convierte en un tiempo hola hola ya ahora sí bueno buenas tardes a todos mi nombre es María Antonieta Chavarría de NIC Costa Rica y a nombre de NIC Costa Rica tenemos el placer de anunciarles que el próximo LACNOG septiembre octubre del próximo año va a ser allá están cordialmente invitados vamos a que existan a modo de trailer teaser vamos a dejarlos con un pequeño video para que conozcan y además que se antojen el próximo ¡Gracias! 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 Bueno, lo que veo y les aviso es que junten protetor solar y hojotas, porque entre Cuba y esto vamos a estar mal del año que viene. Puerto Rico después. Después de Puerto Rico. Bueno, lo mío es fácil, es decirle chaucho a Dios. Ha sido muy grato estar con los viejos amigos y con los nuevos amigos y solo me resta hacer los agradecimientos del caso. En primer término, a los sponsors, a los que ayudaron a que esto sea una realidad. A NickBR, a Internet Society, a Cisco, a Google, a Netflix, a ICANN, Alcatel Lucen, NTTT Communication, IFX Network, Nexus War, OSI Hardware, AMS-IX, Carrier Community y con la grande colaboración del punto CO. Por otro lado, también es importante agradecer a los que no se ven, pero que realmente hacen que esto siempre sea un éxito. Empezamos por los traductores que sufren, a los que hablamos de cualquier forma y no tienen que inventar lo que estamos diciendo. Así que un aplauso para ellos. Y por otro lado, y no menos importante, al staff de la ACNIC, que trabaja siempre en silencio y hace que durante tantos años esto ha sido un éxito por siempre. Así que también un aplauso para ellos. También hay que mencionar lo importante de la ANOC, porque eso hace a la importancia de este segundo evento que hacemos en el año, por el trabajo que hacen y todo lo que generan. Así que, felicitaciones. Y por último, el último aplauso es para ustedes, que sin ustedes esto no sería nada. Así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.